Jesús Torrealba, secretario de la MUT, respondió al comunicado enviado por Monseñor Aldo Jordano, donde informan que Claudio María Shelley no vendrá a nuestro país. Torrealba respondió que en diplomacia la ausencia puede ser una forma de ejercer presencia y el silencio puede llegar a ser el más elocuente discurso. El secretario de la MUT expresó, hacemos votos porque este significativo gesto del Papa Francisco, al renunciar a enviar a su delegado, haga reflexionar a quienes en el gobierno nacional hicieron colapsar el mecanismo de diálogo con su sistemático incumplimiento de los acuerdos. Los orientea a desandar la escalada de represión y acentuada intolerancia desatada desde el poder en las últimas semanas. Fin de la cita.